Hoy quiero rendirle un homenaje al primer y único campeón intercontinental que tiene el fútbol colombiano. Les hablo de Independiente Santa Fe que un 10 de agosto pero de 2016 viajó a Japón y levantó la Zuruga Bank gracias a ese cabezazo de Humberto Osorio Botello. Y donde Rufay Zapata también fue la gran figura al atajar un penal decisivo cuando el cronómetro se acercaba a los 90 minutos. Independiente Santa Fe, primer campeón colombiano, primer equipo colombiano en ganar la Copa Sudamericana, primero y hasta ahora único en conquistar un título intercontinental para el balompié nacional. Como bien lo dicen sus hinchas, Japón no es para cualquiera. Celebra lo león.